Muy buenas, estimados seguidores. Bueno, estamos hoy en directo lunes 2 de mayo, son las 4 y cuarto de la tarde y ahora mismo vamos en el intradiario en torno a unos 888 euros de beneficio en el día de hoy. Estamos trabajando mucho en la operativa bajista en el IBEX 35, también trabajando en el K40 parisino, que tras romper a la baja el canal bajista, estamos haciendo una especie de pullback que nos puede llevar a un objetivo bastante más ambicioso del que estamos actualmente. En el caso del Dow Jones ahora mismo tenemos cierta volatilidad, tenemos menos posiciones y en el caso del DAX alemán también mantenemos posiciones bajistas. Fuimos a testear este nivel anteriormente soporte y ahora mismo que está actuando como resistencia y lo que vamos a estar buscando nuevamente son posiciones bajistas. A ver si tenemos aquí un movimiento bastante interesante. Son movimientos que hemos comentado en el webinar, en el pasado webinar de Trading Live, en el cual durante dos horas pues buscamos especialmente un posicionamiento bajista en los índices tanto europeos como americanos. Y bueno, en las últimas horas lo que fue el cierre del pasado fin de semana, como esta apertura de mercados está siendo la verdad bastante interesante. En este momento vamos a mantener las posiciones, quitando cualquier tipo de movimiento a nivel de divisas, pero especialmente en el caso de los índices podemos ver, bueno, pues aquí una curvatura bastante interesante y la pérdida, ya digo, la pérdida de este canal bajista en un time frame de una hora siempre, ya digo, con cuenta live, que es con la cuenta que estamos operando, pues bastante interesante. Hemos incrementado aquí ciertas posiciones a la espera ahora de que la proyección del canal bajista nos lleve a un objetivo, especialmente en la K40 parisina, así como en el IBEX 35, un movimiento bastante interesante. Ese es un poquito el análisis que quería comentaros a todos vosotros. Es un análisis que habíamos comentado en el webinar de Trading Live, la búsqueda de posiciones cortas, especialmente tanto en índices americanos como europeos, que está saliendo bastante bien. En el caso de nuestro IBEX 35, la verdad que la pérdida de este canal alcista, luego con un posterior pullback y un gap en contra de la tendencia que marcó prácticamente aquí el inicio del movimiento bajista, ahora tenemos en cuenta esta directriz bajista que es un poco la que está dando la tónica fundamental. De todas maneras, el IBEX me está mostrando un síntoma de debilidad absoluto al haber perdido los dos mínimos de referencia que ahora están actuando como zona de resistencia. ¿Vale? Muy probable que podamos irnos a ver en un time frame de una hora la media móvil de 200 sesiones en la zona de los 8.830 puntos. En este momento vamos a mantener estas posiciones, ya os digo, time frame de una hora, en torno a ahora mismo vamos en la semana en 888 euros, van prácticamente 6-7 horas de inicio de semana en la cotización, e iremos viendo ahora cómo podemos ir incrementando posiciones a la vez que vamos incrementando los beneficios. Así que nada, estimados seguidores, un cordial saludo a Alberto Chan, director general del Gurú del Trading. Gracias por ver el video.